Por favor permítame que yo le diga Porque canto tonadas a parcero Es que pertenecen a mi cuyo Es melezca, sabia y flor de mis viñedos Es que pertenecen a mi cuyo Es melezca, sabia y flor de mis viñedos Las tonadas, si las tonadas Nacieron en este suelo Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Si algún día usted se llega hasta Mendoza O en San Luis alguien lo enreda en su cordaje Sepa que en San Juan y en todo cuyo Hay un cogollo detonada en su homenaje Sepa que en San Juan y en todo cuyo Hay un cogollo detonada en su homenaje Las tonadas, si las tonadas Nacieron en este suelo Nacieron en este suelo Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Música A Ricardo Paredes con el alma Dejo en coplas lo que traigo en mi bagaje Con mi hermano Hugo le brindamos El cogollo y la tonada en su homenaje Con mi hermano Hugo le brindamos El cogollo y la tonada en su homenaje Las tonadas, sí, las tonadas Nacieron en este suelo Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Entre parrales y aromas de montaña Es herencia que dejaron mis abuelos Las tonadas, sí, las tonadas Nacieron en este suelo Las tonadas, sí, las tonadas, sí, las tonadas